A lo que se ve, no he visto proyectos de magnitud para el municipio de Oruro. Muy sorprendidos por los proyectos que ha ido repitiendo el presidente del Estado Central. Por las aseveraciones de nuestro presidente, hemos quedado totalmente decepcionados. Hemos presentado el acceso principal doble vía Oruro-Capachos, un proyecto no solamente para el municipio, sino para el departamento. Y de repente nos dicen, va a haber dos distribuidores, cada distribuidor a 31 millones de bolivianos, un distribuidor con tres niveles, muy bien elaborado, vale 100 millones de bolivianos. Bueno, son las consideraciones que ha realizado y definitivamente quedamos sorprendidos por la situación. No sé quién le estará informando el diagnóstico que hay en el municipio de Oruro, pero lamentamos que nuevamente vuelva a repetir la planta de zinc, los proyectos en tercer año. Como municipio, hace cuatro días hemos hecho la rendición pública de cuentas, hay fortalezas y debilidades, corresponde trabajar en catastro, es muy importante llegar a un 80, 90 de la población que empiece a tributar. Eso nos va a ayudar a tener recursos propios, mejorar nuestros recursos propios, llegar a unos 400 millones de bolivianos y ejecutar con los recursos propios, garantizar más recursos, proyectar, hacer un municipio productivo.